Las crisis humanitarias pueden transformar la vida de los niños, niñas y adolescentes. A medida que las niñas y los niños se enfrentan a mayores riesgos, a menudo se separan de las personas y los sistemas destinados a protegerlos. Cuando la acción humanitaria no cubre adecuadamente las necesidades de protección de la niñez y adolescencia, pueden exponerlos involuntariamente a mayores riesgos de abuso y violencia. Dado que los niños, niñas, adolescentes y sus familias se ven cada vez más afectados por epidemias, desastres o conflictos, ahora más que nunca se necesitan servicios humanitarios responsables y de calidad. Las normas mínimas para la protección de la niñez y la adolescencia en la acción humanitaria NMPNA estipulan unos principios comunes y acciones críticas para proteger a los niños y niñas del abuso, el abandono, la explotación y la violencia, y promover su bienestar general. Desde su creación en 2012, más de 74.000 personas en más de 50 países han utilizado las NMPNA, contribuyendo a mejorar la calidad de los programas de protección de la niñez y la adolescencia cuando se produce una crisis. Las NMPNA han sido revisadas y mejoradas basándose en las últimas investigaciones y experiencias en el terreno de los especialistas en protección de la niñez y la adolescencia, cuidadores involucrados y los propios niños, niñas, adolescentes. La edición de 2019 es un recurso integral sobre los enfoques más eficaces para proteger a los niños, niñas y adolescentes en contexto humanitario. Se puede aplicar en una variedad de contextos, desde crisis de refugiados y flujos migratorios mixtos, hasta brotes de enfermedades infecciosas como la COVID-19. Esta nueva edición refuerza la relevancia de las NMPNA y hace mayor hincapié en la colaboración con los agentes locales, la responsabilidad frente a los niños, niñas y adolescentes, la prevención de los daños a la protección de la niñez y la adolescencia, y la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos con discapacidades. Las NMPNA se dividen en cuatro pilares fundamentales. 1. Normas para asegurar una respuesta de calidad en protección de la niñez y la adolescencia. 2. Normas sobre los riesgos de la protección de la niñez y la adolescencia. 3. Normas para desarrollar estrategias adecuadas. 4. Normas para trabajar entre distintos sectores. Las seis normas del primer pilar proporcionan un enfoque sensible de protección de la niñez y la adolescencia para los componentes clave de cada programa, desde la coordinación hasta la gestión de la información. Estas normas hacen hincapié en la participación inclusiva de los niños, niñas y adolescentes, y la responsabilidad para ellos, incluida la protección contra el abuso sexual por parte de los trabajadores humanitarios. En las crisis humanitarias, los riesgos de protección de la niñez y la adolescencia aumentan a medida que los niños, niñas y adolescentes se vuelven más vulnerables a la violencia, la explotación y otras amenazas. Algunos niños, niñas y adolescentes se enfrentan a múltiples riesgos a la vez. Las siete normas interconectadas del pilar 2 proporcionan acciones para aumentar la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes y de sus familias y comunidades, trabajando para eliminar o reducir los riesgos a los que se enfrentan. Las siete normas del pilar 3 se basan en un enfoque socioecológico que muestra cómo las acciones a nivel de la infancia, la familia, la comunidad y la sociedad pueden fortalecer sistemáticamente la protección y el bienestar de los niños, niñas o adolescentes. Por ejemplo, la norma 15 explora una serie de actividades de grupo para el bienestar infantil, mientras que la norma 16 proporciona una guía para apoyar a los padres, madres y cuidadores y ayudar a mantener a las familias juntas. Ningún sector dispone de los conocimientos, habilidades y recursos para responder plenamente a todas las necesidades de protección de la niñez y la adolescencia. Las ocho normas del pilar 4 reconocen el valor de un enfoque integral y proporcionan las acciones mínimas para la programación conjunta en todos los sectores en contextos humanitarios. La norma 23 proporciona actuaciones clave para fortalecer la educación inclusiva y protectora, así como los servicios que tienen en cuenta el género y la discapacidad. La norma 24 proporciona orientación sobre los enfoques integrados entre la salud y la protección de la niñez y la adolescencia, incluso en entornos de enfermedades infecciosas. Cada pilar incluye una introducción detallada donde se describen los enfoques principales y cómo se complementan entre sí para proporcionar un programa integral para los niños, niñas o adolescentes y sus familias. Cada norma incluye actuaciones clave, notas orientativas, indicadores realistas y medibles, recursos clave donde obtener más información y una lista de normas vinculadas para promover un programa inclusivo. Se utilizan íconos para destacar cuestiones transversales como los brotes de enfermedades infecciosas, los refugiados, los contextos de desplazamiento y migración, la salvaguardia y la prevención. Acercando las NMPNA a todos los actores humanitarios, más niños, niñas, adolescentes y sus familias recibirán el apoyo que necesitan para recuperarse y construir una vida sana y segura. Acercando las NMPNA a todos los actores de enfermedades infecciosas. Acercando las NMPNA a todos los actores de enfermedades infecciosas. Acercando las NMPNA a todos los actores de enfermedades infecciosas. Acercando las NMPNA a todos los actores de enfermedades infecciosas.